Y bueno, los salvadoreños hemos venido registrando constantemente un golpe en nuestros bolsillos con el alza de los precios en los combustibles. Es por ello que hablamos con un experto en el tema para conocer las estrategias que podríamos implementar para disminuir los gastos. El Ministerio de Economía dio a conocer los precios de referencia de los combustibles del 2 al 15 de noviembre, donde se percibe un aumento de hasta 17 centavos de dólar, lo que ha impactado gravemente el bolsillo de los salvadoreños. No, pues tenemos que echar gasolina, porque sin combustible no caminan estos trastes. Y eso en realidad es lamentable. Por ejemplo, yo voy a la costa a traer mi producto, antes iba con 25 dólares, ahora son 35 dólares. Siempre estoy saliendo afectado, porque como todo ha subido de precio, la canasta básica y todo eso. Así es que vamos a ver si seguimos adelante así, si no podemos tener que subir también el precio. Incluso algunos taxistas manifiestan que han tenido que aumentar el costo de los viajes, lo que ha provocado disminución en su clientela. Hoy que ha subido la gasolina, diríamos los clientes son menos, porque a manera de ejemplo, una carrera que costaba diríamos 5 dólares, uno tiene que decir 6 o 7 y la gente está acostumbrada al precio anterior. O sea que todo ha subido, todo va relacionado con el aumento de la gasolina y no es por otras cosas, sino que aumenta la gasolina, aumenta todo. Y es que actualmente los precios de la gasolina especial rondan los 4 dólares con 13 centavos en la zona central, es decir, un aumento de 16 centavos, mientras que la gasolina regular tiene un costo de 3 dólares con 99 centavos y en la zona oriental registra un incremento de 17 centavos. Nos transportamos a través de vía de transporte de motocicleta, entonces nos sale un poco caro por todo lo que está hoy, y todo el trayecto que nosotros recorremos hasta nuestro trabajo nos sale demasiado caro. Consultamos a Sergio Recinos, ex directivo de la Asociación de Distribuidores en Estaciones de Servicio, sobre cómo podríamos gastar menos combustible y ahorrarnos unos cuantos centavos. Una de las principales formas de ahorrar combustible es una velocidad constante, es frenar con sinergia, no el acelerón al semáforo y llega al semáforo y ahí pega el frenón. Agarrar el carro de bodega, de closet, que le vamos metiendo el montón de cosas y lo vamos haciendo cada vez más pesado. El vehículo va a utilizar más combustible, más gasolina para mover más peso. Hay que andar las llantas a una presión adecuada para que no anden muy desinfladas y eso cometa mucha fricción. De esa manera, pues, el carro va a consumir más combustible. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.